Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones y Estudios Políticos a Distancia. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos en el marco de un simposio internacional y nos acompaña el doctor Javier Suraski. Hola, qué tal, un gusto estar aquí, gracias. Bienvenido doctor. Muy amable. El doctor Suraski es abogado con maestría en Relaciones Internacionales y es magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es coordinador del área de investigación sobre gobernanza en el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional. Está acompañándonos desde la Universidad Nacional de La Plata y el tema que vamos a tratar hoy es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un consenso internacional aprobado por más de 190 países que integran las Naciones Unidas, en donde se han fijado una serie de prioridades, principios de trabajo y por sobre todas las cosas una serie de objetivos compartidos a nivel internacional respecto de hacia dónde debemos orientar los esfuerzos para promover el desarrollo en todo el mundo. ¿Qué temas trata la Agenda 2030? Trata toda una serie amplia en realidad de temas. Lo primero quizás que haya que decir es que la Agenda 2030 introduce en la discusión un concepto que no es nuevo pero que ahora adquiere la mayor relevancia que es el concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de promover un modo de desarrollo que sea respetuoso de las necesidades actuales pero también de las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, un modelo de desarrollo que pueda continuar a lo largo del tiempo y que nuestra forma de crecer hoy no signifique poner trabas o hipotecar las posibilidades que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos para seguir creciendo y desarrollándose. Dentro de lo que es este paraguas, la Agenda 2030 hace foco en 17 objetivos que podemos decir que pertenecen a las áreas económica, social y ambiental que son las tres áreas, las tres variables que trabajando en conjunto y balanceado conforman el desarrollo sostenible. Dentro de esos temas en particular que encontramos la lucha contra la pobreza, la intención de reducir el hambre hasta cero, promover mejores sistemas de salud, lograr una educación de calidad, mejorar nuestra relación con el ambiente, tanto con los ambientes terrestres como con el ambiente marino, promover la innovación, cambiar pautas de producción y consumo y varias otras. Es decir, es una agenda muy amplia que fundamentalmente lo que busca es introducir cambios importantes, en gran medida cambios culturales para lograr un mundo que efectivamente pueda sostenerse en el tiempo y hacer que la gente pueda vivir cada vez mejor y disfrutar de más cosas. ¿Los latinoamericanos estamos preparados para asumir retos de ese calibre a nivel internacional? En realidad lo primero que debería decir es que nadie está preparado para asumir ese tipo de reto. Esta agenda se caracteriza por ser realmente ambiciosa y muy innovadora en muchos planos, lo que significa que impone a todos los países, tanto los de América Latina como los de las otras regiones, tanto los países en desarrollo como los desarrollados, la necesidad de introducir nuevas formas de gestión, nuevas miradas en sus políticas sociales, nuevos métodos de trabajo e incluso nuevas estructuras para poder implementar estos objetivos en cada país en su nivel nacional. Lo que puedo decirte como ejemplo es que nuestros países, por ejemplo, digamos en nuestra región, tenemos grandes deudas en materia de lucha contra la pobreza. Sin embargo, si vemos los países más ricos, que son los países industrializados, encontramos que tienen deudas mucho mayores a las nuestras en cuanto a sus prácticas de producción y consumo. Es decir, hay objetivos en los que nosotros estamos bastante peor, pero hay otros en los que podemos decir que estamos mejor que los países más ricos. Esta es una agenda realmente para todo el mundo, en la que todos los países tienen algo para aportar. ¿Quiénes están más comprometidos con esta agenda? Esa es una muy buena pregunta y de respuesta muy difícil. Yo creo que para plantear quiénes son los más comprometidos tenemos que romper con la lógica de pensar qué estados son los que tienen mayor compromiso, porque lo que te puedo decir es que algunos están muy comprometidos con algunos objetivos, pero no con otros. Y plantear un compromiso con toda la agenda y encontrar un campeón de la agenda es un poco difícil. Pero sí puedo decirte que esta agenda requiere que el Estado trabaje en conjunto con otros sectores, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, porque el nivel de desafío es tan grande que el Estado no puede hacer todo lo que tiene que hacer solo. Y en este sentido sí me animo a decirte que desde la sociedad civil es desde donde está habiendo un reclamo más grande para que los países cumplan efectivamente con lo que se comprometieron que iban a hacer, acompañando en cuanto pueden los esfuerzos del Estado y al mismo tiempo, bueno, vigilando y mirando un poco cómo ha sido un rol más tradicional que los Estados efectivamente, como te decía, cumplan con su palabra. Sin embargo, un cambio que estamos viendo es que la sociedad civil ahora se ha acercado mucho más al Estado para trabajar como aliado, no bajo las órdenes de ni reemplazando a el Estado, sino para trabajar como aliado para sumar la fuerza que tienen las organizaciones de la sociedad civil a las capacidades que tiene el Estado y tratar de impulsar en conjunto esta agenda que es multiactual. Esa era mi próxima pregunta, doctor. ¿Usted cree que son los ciudadanos los que han impulsado una política internacional? Porque por lo general siempre se nos ha impuesto desde el sistema internacional la política pública y desde el Estado al individuo. Entiendo. La Agenda 2030 en particular, yo soy un gran defensor de la agenda. Primero para decir, hablo desde ese lugar, desde el lugar de quien realmente defiende la agenda. Esto no significa que no le encuentre problema. Tiene dificultades, tiene dificultades que hacen a su financiamiento, tiene dificultades que hacen al hecho de que los Estados que asumieron los compromisos los asumen simplemente como compromisos políticos. ¿Qué significa esto? Que no son exigibles. Si se llega al final del plazo dado para alcanzar esa agenda, que es el último día de 2030, y no se alcanzaron los objetivos propuestos, no va a pasar nada. Es simplemente la palabra política. Bueno, con lo que debería valer esa palabra, pero que también sabemos que no siempre vale la palabra política tanto como el compromiso jurídico. Digo, reconociendo estos déficits que tiene la agenda, el proceso de negociación fue quizás el más participativo que tuvo la historia de las Naciones Unidas. Se abrió en el año 2012 en el marco de lo que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río, más 20 años, y tomó mucha fuerza el proceso negociador en el último año, en el año 2015, que fue al final de 2015 se aprobó. Y en esas negociaciones internacionales hubo representación directa durante las negociaciones de todos estos sectores que les estoy diciendo, digo, privado, academia, sociedad civil, trabajando junto con los estados, buscando lograr el mejor resultado posible. Tengamos en cuenta que esta es una agenda global, con lo que hay que coordinar las intenciones y lo aceptable por los distintos países, las distintas culturas, las distintas visiones del mundo. Pero creo que este elemento de participación es esencial para explicar por qué la agenda logra finalmente el grado de ambición y de pretensión de transformación que tiene y que es inédito en la historia de los intentos de Naciones Unidas por promover el desarrollo. En ese sentido, sí, hay un elemento, si bien la agenda no es absolutamente construida, como se suele decir, de abajo arriba, hay un fuerte elemento de demanda desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada hacia los estados que está presente en el texto de la agenda. Desde la Universidad Militar, ¿cómo podríamos trabajar con usted? Bueno, desde la Universidad Militar ya están trabajando con nosotros. Acabamos, justamente esta semana que termina, acabamos de firmar un convenio entre el CPEI, el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, y la Universidad Militar aquí de Nueva Granada, para buscar estrategias que nos permitan fortalecer un trabajo conjunto en beneficio de la academia, de la sociedad civil y del país, por supuesto, promoviendo la agenda, profundizando contenido, buscando cómo hacer un seguimiento más exhaustivo de los temas que están en discusión aquí en Colombia respecto de la agenda y cómo buscar soluciones, también esto es muy importante, cómo podemos promover soluciones que ayuden a impulsar efectivamente el cambio. Es decir, que en esto de que comentaba que el Estado tiene que asociarse con otros actores, también estamos viendo que otros actores se asocian entre sí para buscar potencia y resultados. Y esto es lo que justamente el CPEI y la universidad en la que estamos ahora acaban de hacer y estamos empezando ya, puedo decir, a proyectar futuras actividades de trabajo en conjunto que podrán ir desde formación virtual para los interesados hasta talleres en profundidad de temas a discutir aquí y lo que podamos imaginar y viabilizar en conjunto. Se viene, creo, una lógica de trabajo importante. Gracias, doctor. ¿Qué le ha parecido el evento, el campus, la universidad? Bueno, vamos, empiezo por el campus, porque el campus es deslumbrante para quien llega aquí por primera vez. Entonces, es muy lindo ver que una universidad cuenta con la infraestructura y las posibilidades que brinda en particular esta universidad. Es muy lindo ver cómo este campus ha ido desarrollándose y sigue creciendo. Uno ve los carteles que indican que en algún lugar va a haber una facultad y sabe por historia que efectivamente allí aparecerá en unos años más tal vez una nueva facultad. Y esto, digo, para quien viene de afuera, pero que tiene una fuerte experiencia de trabajo en el área académica, es algo que es muy interesante y muy lindo de ver. La universidad la estamos conociendo, estamos conociendo sus carreras, sus estudiantes. Puedo decir que en el simposio que estamos realizando ahora nos ha sorprendido gratamente la presencia de muchos estudiantes que están de vacaciones y sin embargo han decidido, como parte de sus vacaciones, volver a la facultad para participar de un simposio académico. Esto también creo que es algo muy para valorar y que habla del compromiso de los estudiantes con su universidad. Y el simposio, bueno, estamos en la mitad o llegando a la mitad del simposio. Realmente estamos escuchando expertos que tienen cosas muy interesantes para decir, se están generando unas primeras discusiones que son atractivas, hablando de temas de seguridad, de temas ambientales y de temas de desarrollo que empiezan a establecer diálogos y entonces empiezan a surgir cosas nuevas que, lamento a los que no están aquí, les interesa el tema porque estoy seguro que lo hubieran disfrutado. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido siempre. Gracias por ayudarnos a cambiar el mundo desde la academia. Este ha sido una entrega más de su magazine Pensamiento Global. Quedamos atentos, recuerden, cada 15 días estamos generando nuevas entregas desde puntos de vista de la academia que nos permiten seguir contribuyendo al conocimiento de las relaciones internacionales y los estudios políticos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!